Las dos caras de Ramón. A Ramón García Alviso, el usurpador de la sección 1 del sindicato magisterial, se le vio loco de contento el pasado miércoles, primero en el municipio de San Francisco de los Romo y posteriormente en la Plaza de la Patria, en pleno centro de la capital hidrocálida. Por supuesto que el origen de la desbordada alegría de Ramón García Alviso era la presencia de su candidata Claudia Sheinbaum, en cuyos mítines no solo se hizo presente desde el inicio y hasta el final, sino que se dio el tiempo para ir a saludar furtivamente a su abanderada preferida. Sabedor sin embargo y con el cargo de conciencia de que juega con Dios y con el diablo, Ramón pretendió en todo momento evitar que cámaras de reporteros lo captaran, agazapándose en un rincón de la última fila y pretendiendo que todo el mundo aún cree su cuento de que apoya a Morena para quedar bien con su líder nacional, pero que en realidad su corazón está con Xochitl. Por si fuera poco, esta vez Ramón no fue solo a mostrar su sumisión de cuarta, sino que se llevó a Ricardo Robledo, quien ya se dejó contaminar por la falsa palabrería y los embustes de Ramón García Alviso. Aguas, profesor Ricardo, las puñaladas del espurio Ramón están a la orden del día. Pregúntele, Ediberto Gallegos.